Ah, bueno, vamos a continuar con el reto Paint. El reto Paint, el ganador es Shaka, o Teyon Beta. Vamos aquí, lo ando doxeando. Así es, Teyon Beta se llama Shaka realmente. Ja, ja, ja. Pero bueno, nos pide que dibuje a Emilia Watson. ¿Quién demonios es Emilia Watson? Vamos a ver. Emilia Watson. Es una persona de Twitter, que no sé quién es. No, Nino, no sé quién es Emilia Watson. Sé quién es Emma Watson, sé quién es Amelia Watson, pero no sé quién es Emilia Watson. Y pues, este... Una búsqueda de YouTube me dice que es esta mona de Twitter, así que voy a dibujar a esta mona de Twitter. Me imagino que Shaka quería que dibujara a la anunciadora de Paladins, pero no. Nos pidió a Emilia Watson, así que vamos a dibujar a Emilia Watson. Ok, Emilia Watson, este... ¿Cómo te dibujo? Voy a dibujar como su perfil de Twitter, pues, a ver. Tiene una cara así como que ovalada. Aquí medio lo voy a arreglar. Por eso les digo, escriban bien. Si no, esto es lo que va a pasar. No puede ser que yo sepa más de Amelia Watson, la famosa anunciadora de Paladins. Emilia es mi esposa, pero no es Watson. Sí, esa es Emilia Lemus. Eh, a ver. Y tiene cabello como que así. Y aquí tiene una oreja. Aquí otra oreja. Este... Y bueno. Acá su cabello. Así. Te recuerdo Igneo Sebas. Así es. Pero yo no tenía que escribir. Solo tenía que hablar. Ah, sí. Es que yo decía Igneo y... Tú me decías, no, es Igneo o algo así. Ok. A ver. Tenemos que observar el espacio negativo para poder hacer un retrato perfecto de esta persona. El cual no será perfecto, pero... Ah, no. Me acabo de dar cuenta de que no tenemos música. Ahí está. Ya estaba que... Está... Este reto pendiente está muy silencioso. Pero bueno, ahí está. Este... Bien. Y ahora los ojos... Les Yeux. Tiene un ojo así... Al momento puede ser como que... Está medio viscoso, pero... Ok. Y luego tiene otro ojo. Porque las personas tienen dos ojos normalmente. Vamos que este me quedó feo. No. Tiene como que así. Con una ligera curva. Ahí está. Ahí está. Y este... Luego la nariz. Qué ocho ahora que lo veo. Tiene la ceja más... Más así. Y luego va empicada. Y su ceja derecha como que es... Es una ceja más malévola. Vamos a ver cómo le hacen estas mujeres con sus cejas malévolas. Dicen de acá... Me voy a pintar la ceja malévolamente. ¿Quién es ese? ¿Es Gongo? No, es... Emilia Watson. Famosísima persona de Twitter. Creo. No sé. A ver. Emilia Watson. Tiene... 70 seguidores. Y sigue... A 100 personas. Ha estado en Twitter... Desde 2014. Yo tampoco la conozco, pero... Pero es lo que me sale cuando... Cuando busqué Emilia Watson en Twitter. Esa es la nariz más fea que he hecho en toda mi vida. A ver. Aquí. De nada me sirvió ver Blue Period. Ahí está. Muy bien. Excelente. Y lo tiene como que estas líneas en los ojos. Porque es como que una persona muy cansada de la vida. Es que es tan difícil ser Emilia Watson. 100 seguidores en Twitter. Son demasiados. No puedo con la presión. Emilia Watson. Y luego tiene... Es esto así. Que es como que una sombra. La fama es demasiada. 100 seguidores. No puedo. Es demasiada presión. No, no. Le hice los labios enormes. Alguien ya vio un canto. A cada rato me siguen poniendo de que clips de encanto. Y estoy de que... Estas canciones están demasiado modernas para la época que quieren poner. Buenas noches, Asís. Tú ya viste encanto. ¿Qué tal? Dicen que está ok. Muy bien. Ahí está. Emilia Watson. En todas sus Watsones. Está ok. O sea, a mí me pusieron de que... Una canción y... Y estaba de que esta canción... Se sienta demasiado moderna para... Para la época en la que está de encanto. Pero bueno, ahí está. Emilia Watson. No, Lemus. Estaba a punto de ponerlo. No. Lo pusiste en mi Discord también. ¡Sí! Es lo mejor. Es lo mejor. Para la gente que no está viendo el chat. Esto acaba de suceder. Lo... Lo eso es lo mejor. Sí. Es lo mejor. Ah, Lemus. Lo mejor. El verdadero héroe del stream Así se ve Sebas en su mente Cuando impresionas Cuando impresionas Ay Dios eso Cada día Cada día más alejados de la luz de Dios Yo estoy llorando Esto es demasiado bueno Si, si, si Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y COD Necesito que alguien haga un clip de eso Esto es demasiado bueno Oh Dios Es lo mejor Lo mejor de la luz es que tiene Tiene emojis de todos Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vamos a poner el título a esto ya Ya lo puse Bueno, no lo puedo poner como mis emojis O sea, tendría que Tendría que quitar uno A lo mejor lo pongo Cuando me den más slots Si es que no lo Ok, bueno, entonces A lo mejor quito El de soda A lo mejor quito el de soda Porque ese no me gustó Como quedó Pero bueno Si, por el momento Que se quede contigo Luego checo Tengo que verlo en mis emojis Pero bueno Vas a ponerle el título Que divertido stream Emilia Watson Ahí está Nadie quería esto Pero esto es lo que pasa Cuando Cuando no escriben bien Jejejeje Voy a poner un signo De interrogación Nada más para que se vea chistoso Nadie sabe Ah, qué divertido Ah, qué divertido